¡Hola aventureros! Bueno, en el día de hoy vamos a... estamos en un vivero y vamos a ir a comprar plantas para sembrar en mi jardín y en el balcón, así que acompáñenme. Vamos a ver qué plantas hay por aquí. ¡Uy, que se ha puesto a llover, chicas! Vale, chicos, antes de coger, necesitamos esto para poner las plantas que cogimos, así que vamos. Estas plantas se llaman viveros. Bueno, chicos, por aquí hemos visto plantas, pero hemos decidido ir a otro sitio a ver si hay mejores, porque estas pues están un poco más... un poco más feitas. O no, las plantas que nos gustan, así que vamos a ver qué más cogemos, cuáles más cogemos. Mientras tanto, por aquí hemos dejado, por aquí hemos dejado las plantas, pues que no vamos a estar pasando todas las pasillas con las plantas. Pues a ver, estamos viendo porque hay muchas bolitas como esta flor. Está lloviendo un montonazo, aunque en cámara no se aprecia, o sea, mirad. Vamos a ver. Son árboles frutales. Sí, árboles de frutas, mirad, por aquí. Es que sí de manzanas, de mandarinas, hay de todo, así que nosotros no queremos árboles, queremos plantas. Vamos a ver cuáles cogemos. O sea, lo que pasa es que allá hay un árbol. Vale, chicos, a la final hemos ido allí, pero allá hay solo, solo, solo árboles, y nosotros queremos plantas, así que vamos a ir aquí donde estamos. A ver qué plantas vemos bonitas, porque mira, yo por aquí estoy viendo guapas, ¿eh? Que sí, blanquitas, rojitas, violetas, lilas, rosas. Por aquí también hay muchas guapas. Y quiero que me pongáis por los comentarios si os gusta este tipo de vídeos también de plantas, que sé sembrar, que sé jardinería. Porque yo en mi canal estoy haciendo de todo, o sea, de todo. De todo. ¡Hostia, cómo llueve a saco! Vale, chicos, ya vamos a coger las plantas. Estas se llaman begonias. Vamos a coger esta rosa y esta rosa. Mirad, están muy bonitas. Y ahora vamos a ver cuáles más cogemos. Mirad, chicos, hay muchas plantas bonitas. A ver. A ver. Pero... Estas rojas, ¿no? Vamos a... Dejamos esto aquí un momento. Vamos a coger una de estas rojas. A ver cuál es la más. Yo creo que esta o... O vamos a ver más de allí por qué hacer. Estas, ¿no? Esta, porque mira, están a punto de crecer, entonces cuando crezcan estarán muy guapos. Vamos. Uy, esta no vale. Vamos a dejar nuestras cosas ahí mientras vamos buscando plantas, porque si no hay que estar ahí llevando y trayendo. Mira esto. A ver. Mirad, chicos, esta planta está súper bonita y se llama... Gerania. 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 Bueno, gerania. Y la vamos a llevar porque está muy bonita, así que la vamos a poner en la carita. Vamos a ver cuáles más cogemos. Por aquí hay muchas guapas, así que vamos a ver. ¿Listo? Vale, chicos. Estas plantas vamos a ver cómo se llaman. Que le he cogido porque son muy bonitas, pero... Vamos a ver el nombre. A ver si lo ponen. Oye. Vamos a ver. Vale, chicos, esta planta que estáis viendo se llama... Perra... 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 Pera... Pera... Perna... Pelar... Un nombre muy raro pero son muy bonitas, así que las vamos a llevar. Solamente les falta una porque ya hay 6 Chicos, mirad, esta es muy bonita, así que yo creo que la vamos a llevar Chicos, está lloviendo un montón No sé si me escucháis pero sigo hablando super fuerte Mirad, por aquí tenemos estas plantas que las hemos cogido y son las que las vamos a llevar Así que vamos a llevarlas, estas las voy a llevar a mi madre porque pesan mucho Y la voy a llevar de esa que está solita Así que cuando estemos en el coche o en casa os mostraré todas Así que sigo grabando Chicos, no sé si me escucháis pero voy a ir hasta esa casa y está lloviendo un montón Así que vamos Chicos, la casita está rota Vámonos Chicos, se ha puesto a llover un montón Ahora ya ha descampado un poco Mis padres ahora me están ayudando a coger las plantas porque pesan mucho Y ahora vamos a ir por la parte de allí a ver qué plantas hay para coger, para mirar y todo eso Así que vamos Ay, cómo llueve, Jesús Eso que ha escampado, porque antes estaba lloviendo a saco a full Ay, mi madre corriendo por ahí atrás Vale, por aquí no Vamos a ver las que vemos Mira, hay muchas chulas Vamos a ver qué cogemos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!